A través del Facebook Live, de filmaciones roble humildemente ahí, nos vamos en el cuarto torrente reglamentario, cantándole al amor y al sentimiento y a las cosas vallas de la vida, nos vamos en el torrente de Gallino en Tiempo Lamento. Como dice Versailles, ahora que me estoy poniendo bueno. ¿Dónde está Joel? Bien, el torrente de Gallino en Tiempo Lamento, llamamos Herrera, tierra de la bellaquera, para mí es un orgullo presentar a un artista que ha levantado la bandera. Hablamos de la figura de Joel Rodríguez, el toro negro de Herrera. ¡Auvi! Bueno, otro pase, quedé yo por las mesas y me jumbo. ¡Aje! Ahí está el nombre del 13 de mayo, usted. Tiene a mi tío Lino. Filmaciones Robles, humildemente ahí. A mi comadre, la Majeyaca. Y Armando. ¡Au! ¡Au! Traía un tema para cantarlo y ahora se me olvida. Oiga la mujer bonita, linda para el río de Gita. Yo digo la mujer bonita, linda para el río de Gita, si yo estoy feo. ¿Qué problema con nosotros los feos? Oiga la mujer bonita, linda para el río de Gita, si yo estoy feo. Oiga la mujer bonita, linda para el río de Gita, si yo estoy feo. Pero si tú no los dejas, ni siquiera palpadear. Ay, Coclesana, tú eres hermosa. Es muy hermosa la luna. Es muy hermosa la luna. Es muy hermosa una estrella. Es muy hermosa una huella marcada por la laguna. Es hermosa una montuna, cual la perla de rubí. Es hermoso un culibrí tomando agua del pozo. Pero todo es más hermoso si te enamoras de mí. Ay, hombre, qué bonito es. Póngale sentimientos a esa guitarra. Agua. Abre a mi hay a la mano. Av planning adventures cha. Segundo si te llamas de Gita, si pierdes de mi casa. Nuestras casas. Buenas tardes y te cu enfim estoy creciendo nuestras famuas. Tomas la gran de relaxed ch Independence했os. Sus verdad. Pero tu espalля eres mar. B얼as ça ch american. Oh, 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 oh O menos, ojo, ojo, oh, 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 oh Ay, ay, mi vida ¿Dónde estás mi amor? Que te quiero ver Ay, yo te he buscado desde ayer Dónde está mi amor, que te quiero ver Ay, yo te he buscado desde ayer Se fue, se fue, se fue para no ver Se fue, se fue, se fue para no ver Para no ver Si supieras la alegría Que hundió mi saber disperso Para escribirte este verso del fondo del alma mía Mis sentimientos que un día perderse lejos los ve Hoy me estremecen a mí Con espasmos primorosos Pues no hay amor más hermoso Como el que siento por ti Ahora es que las flores huelen Vamos ver, gracias por poner esas luces Porque ya yo no me veía Oigan a la mujer bonita Linda perla y jodellita Oigan a la mujer hermosa Para el rancho me la llevo Tú eres muy hermosa Tú eres con la luna que me enamoró Tú eres esa estrella que por mi camino Me va alumbrando Tú eres ese beso que yo anhelaba Solo en mi vida Solo en mi vida Todo eso Tú eres para mí Lo que va a vivir Tú eres muy hermosa ¡Es hermoso la natura, Jaupi! ¡Es hermoso la natura! ¡Es muy hermoso un padre! ¡Es hermoso ver la madre darle amor a su criatura! Filmaciones Robles, humildemente, ¡ahí! ¡Es hermoso la locura por un bello carmesí, por una flor, un rubí, que va viajando goloso! ¡Pero todo es más hermoso si te enamoras de mí! ¡Es hermoso la natura! ¡Suscríbete al canal! Oh Me lleno Ay, mi vida Tú eres mi hermano del alma es realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad, su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos de su corazón una casa de puertas abiertas tú eres realmente el más cierto en horas de tierra si supieras la emoción que decirlo no concibo pues cada frase que escribo me acelera al corazón una inmensa sensación me aviva con frenesí porque desde que te vi somos tal pa' parecernos porque no hay amor más tierno como el que siento por ti yo me lo estoy creyendo yo me tenéis nervioso hasta que tal amigo del 13 mayo con ganas chan a gritar conmigo llegó la dinera mía carajo siempre te veo partir pero tú llegas a mí siempre te veo partir pero tú llegas a mí baila bien baila bien la viudita de la miel baila bien baila bien la emana de Raquelita es muy hermoso un lucero es muy hermoso un lucero muy hermosa tu rodilla muy hermosa tu mejilla y muy hermoso el sombrero hermoso es poner esmero ahora que llegaste aquí con estos ojos te vi que te miran muy jugoso todo sería más hermoso si te enamoras de mí baila bien que vale como te ve buena 발 y vamos muy hermoso si te enamoras de rumbia hay 약 16 millones de xi ¡Gracias! 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 ¡Agua! 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 ¡Guitarra muchachos! ¡Au! Isidoro Nuñez Velázquez ¡Catorce de mayo! ¡Agua! La Patrona de A3, 25 de junio. ¡Firmaciones Raúl! ¡Humildemente ahí! ¡Firmaciones Raúl! ¡Es hermoso tu cabello! ¡Es hermoso tus cabellos! ¡Tus ojos color café en el pueblo de Coclé! ¡Es muy hermoso tu cuello! ¡Tú todo lo tienes bello desde ese día que te vi! ¡Eres la flor del rubí! ¡Y este hombre tan grandioso dice que sería hermoso si te enamoras de mí! ¡Vamos! ¡Ay, hombre! ¡Qué bien esta guitarra! ¡Póngale ese sentimiento! ¡Que ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué pesará Carlitos Ortega? ¡Quilo! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Ah! Estos males son unas bestias. Y ese cuno anda con mascarilla, compadre. Está escondido. Bueno, qué bien. Fuente el aplauso. Fuente el aplauso. Para los artistas en Tarima, en verdad, lo están haciendo muy bien. Compadre, usted vino profundamente en este torrente. Usted vino bien profundo. Y lo voy a felicitar, en verdad. Bonito torrente. A mí me encanta este torrente gallino en tiempo. Lamento, en verdad. Es un torrente, en verdad, compadre, donde se le canta el amor a las cosas bellas de la vida. Y al sentimiento, que es lo importante. Y usted acaba de hacer mención de ese bonito torrente. Usted cantaba, compadre. El toro negro de Herrera. Usted cantaba. Bueno, este... Mire, hay que ser sincero. Este es una décima que nosotros mismos estamos... ¿Cómo se llama? Hemos un parapetado, como decimos un buen panameño, pues. Pero también se nos fueron unos... Unos versos ahí, pero... Con ese pie esforzado. Estamos tratando de escribir por ahí, Nicolás Fuente, con puro pie esforzado. Escogimos ese pie esforzado. Muy bonito, hablando de lo que es hermoso, hermoso, hermoso. Pero enfocando más a la dama. A nuestra compañera. A nuestra costilla. Porque cada hombre donde ande, nunca debe decir que anda solito. Porque recuerde que por ahí en la calle anda una costilla de uno. Sí, sí. Así que yo felicito a Estelita por la contesta. Eh... Primera vez que cantamos. Siento que estamos llevando una cantera muy bonita. Y... Y la contesta de Estelita fue espectacular. Así que... Felicidades, Estelita. Primera vez que interactuamos en Tarima. Y viene más. Porque... La gente... Cuando uno trata de hacer un trabajo... No podemos decir al cien por ciento. Porque cuando somos al cien por ciento, somos perfectos. Y nadie en este planeta es perfecto. Somos... Un ochenta, ochenta y cinco por ciento. Imagínense que si nosotros fuéramos perfectos, yo no hubiera ganado dos con nueve en la escuela. Tres con cinco. Tres con nueve. Hubiera ganado puro cinco. Así que... Espero que les haya gustado el tema este de amor. Y... Mira que me quedé creyendo lo que me cantaste. Bueno, qué bien, qué bien, en verdad. Usted dice que usted está tratando bien a Estelita. No, usted está tirando pajón. ¿Verdad que Estelita tiene mucha experiencia en Tarima? Tiene un padre, en verdad, que tremendo poeta. Así que, mi hermano, lo que usted tire, va a llevar. Usted cantaba, Estelita. De Víctor Castillo, ¿viste? De Víctor Castillo, mi hermano. Tiene la enciclopedia. El Atlas. Todo, compadre, en la casa. Así que, el saludo cordial allá al señor Víctor Castillo. En su residencia. Allá está cuidando los zambitos. No se preocupe. Ella anda bien cuidada. Ella está bien por acá. ¡Juan Sánchez, compadre!